acá estamos en el page en podcast visual número 10 vamos a estar viendo algunos anuncios especiales tenemos hoy anuncios muy especiales de dos eventos que se vienen este año que muchos de ustedes están esperando hace un montón de tiempo y vamos a estar viendo un poquito las fechas que se vienen los reglamentos el primer evento es la segunda competencia de test artesanales vamos a estar analizando este año vamos a incluir test de toda la región así que no solamente vamos a estar catando y puntuando en cata y haciendo una competencia sana entre los test artesanales de argentina sino que también vamos a estar incluyendo test de brasil desde ecuador de chile de pibes perú de bolivia así que vamos a de colombia también así que va a ser muy bueno el hecho de poder no sólo analizar los test de argentina nuestro grupo de catadores egresados del curso de cata y cultura del té están en muchísimos muchísimos países diferentes así que muchos de ustedes que van a participar de la competencia que son parte del grupo del catadores no sólo vamos a estar catando desde argentina sino como dije de brasil de colombia de ecuador de chile de perú de bolivia va a ser muy interesante ver cómo el cómo difiere el terruño de estos test artesanales a lo largo de sudamérica y la idea es en el futuro si incluir test de centroamérica y de norteamérica pero por el momento estamos expandiendo la segunda competencia que se va a realizar en mayo no sólo va a ser de test argentinos van a estar todos los mismos productores y más productores de argentina de los que estuvieron en la primera edición el año pasado pero ahora vamos a incluir desde otros países vecinos así que va a ser súper interesante vamos a estar haciendo vivos en estos en estos estos meses hasta la competencia que va a ser en mayo con los productores con las personas que están produciendo estos test que están esforzándose en hacerte a lo largo de sudamérica el segundo evento y él también vamos a ver ese reglamento hoy es la primera el primer duelo de catadores y esto es algo que hemos estado pensando hacer hace muchísimos años pero es un poco compleja la dinámica es algo que se suele hacer muchísimo en distintos países asiáticos especialmente china japón taiwán corea hacen competencias o duelos no un duelo de llorar sino un duelo de una competencia en un duelo como si fuera un duelo de espadas y lo que hacen es distintos ceremoniantes o se podría decir sommelier o catadores de té van y compiten para ver quién puede sacar el puntaje más alto y ahí ya es una competencia del individuo dentro de un grupo amistoso y tiene el efecto muy positivo de obligar a las personas a crecer a estudiar a querer mejorar a medirse en comparación con las otras personas así que va a ser muy muy interesante vamos a ser el primero el primer duelo de catadores hasta lo que yo sepa de del occidente no sé sé que hacen algunas cosas en europa y en brasil con su meyería y y sommelier y todo eso pero nunca vi de catadores así que tanto de las competencias de tés donde un jurado cata los tés eso es muy común en asia lo hacen por región lo hacen por estación compiten los productores y también hace que cada uno trate de alcanzar la mayor calidad posible y esto de los de los duelos de catadores o de los de la competencia de catadores también es algo que es muy común allá pero es algo que queremos empezar a integrar acá en nuestros conceptos en occidente no para seguir desafiando nos para seguir aprendiendo empujando nuestros límites etcétera durante todo está esta sesión en vivo pueden hacer preguntas a voluntad yo voy a estar respondiendo a las preguntas me está muy contento y muy ansioso el grupo de catadores de pechin que son más de 400 personas alrededor del mundo que han terminado el curso de cata 1 y que pueden participar si en esto de lo que son las competencias de cata y las competencias también digamos de de test así que van a poder participar en estos eventos han estado estudiando un montón así que bueno vamos a ir viendo esto primero quisiera explicar rápidamente antes de ver el reglamento que es por ahí es la parte más aburrida pero quisiera explicar qué es una competencia de test y a esto va la misma creación de la iso 3103 que es el estándar mundial que se utiliza en la industria del 3 para lo que es catar un té puro y es el reglamento sobre el cual se basa el puntaje en cata ahora los que vienen del mundo del café y del vino están muy muy familiarizados con competencias de cafés de especialidad competencias de sommelier de vino competencia de vinos el sistema de puntaje de los vinos si uno va a vivir o cualquiera de estas aplicaciones de vinos uno ve el puntaje de ese vino quien le puso ese puntaje a ese vino o en ese paquete de café de especialidad y siempre va a ser un grupo de sommeliers o de catadores o que graders de café en ese caso que concuerdan en otorgarle un valor numérico de la calidad que representa la calidad de ese vino o de ese café también se hace esto en el mundo del té es muy común pero no en occidente porque nuestros países occidentales que producen té no están produciendo test por lo general de altísima gama que van a competir con los mejores test del mundo estamos produciendo por lo menos en argentina y en brasil en muchos países estamos produciendo té para la bolsita para el saquito no así que no es un té que uno puntuaría si va a ser catado en la fábrica si si va a ser catado en la fábrica pero eso es para ver si hay que mezclarlo con alguna otra cosa mezclarlo con otro lote de té para equilibrar su aroma su sabor eso es más para el fin del producto en sí en la góndola en el supermercado pero no para alcanzar un alto puntaje entonces es muy común en asia que hayan competencias d test que son por lo general por región que eso es lo que vamos a estar haciendo nosotros en estos en estas en esta primera competencia que va a ser en mayo que es la segunda regional así vamos a tener distintos test de productores argentinos que algunos van a estar produciendo la misma variedad y vamos a catar a ciegas sin saber quién es el productor y el grupo de captadores de pechin los que quieren participar de la competencia van a actuar como jurado donde ellos van a tener una un sistema parecido a lo que vemos esta es una competencia de test en china ahora fíjense que claramente son todos las de la misma variedad son todos test verdes en este caso y adelante tienen unos afiches donde hay un sistema de puntajes muy 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 específico que da como resultado un promedio del puntaje de todos los captadores del jurado que puntúan este sí y eso es lo que vamos a estar haciendo solo que lo vamos a hacer a la distancia porque estamos en muchos países distintos y a lo largo de argentina también y lo que vamos a hacer es puntuar los mismos test todos juntos sin saber quién es el productor no sin parcialidades sin a ver qué productor conozco yo o de qué país soy ya que ahora vamos a tener test de brasil de ecuador de colombia de chile de bolivia de perú así que eso quita todo todo preconcepto que podemos llegar a tener acerca de esos test y vamos a utilizar el sistema estandarizado de puntaje de t para puntuar a estos test y los test van a competir entre sí mediante los promedios de nuestros puntajes en carta así que eso es lo que básicamente se hace ahora vamos a ver un poquito el reglamento en un ratito muy brevemente porque no los quiero abrir aburrir mucho pero acá tenemos otra vez estos son integrantes del jurado de una competencia de test y hay muchos beneficios en que los test de una misma de un mismo país o de una misma provincia o montaña o de una misma región compitan entre sí y por lo general los beneficios son de que todos durante el año están pensando cómo mejorar su procesado no como hacer para subir el puntaje de su té y eso lo que hace es subir la calidad del té para el consumidor después si al igual que en el mundo del café de especialidad al igual que en el mundo del vino así que es muy muy interesante esto de ver cómo a mí me puede gustar un té o me puede no gustar pero ese té tiene una calidad específica y yo puedo ser objetivo y juzgar este de una forma justa y a través de un grupo grande uno puede sacar promedios de puntajes muy 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 específicos basados en una escala de 0 a 100 donde puntuamos esos test y donde se evidencian cuáles son los test que han alcanzado una calidad mayor independiente de la preferencia de paladar de cada uno de los catadores que está en el jurado catando si esa es esa es la idea por eso son catas a ciegas ninguno de los catadores van a saber de quién y de qué región de sudamérica son los test que nosotros vamos a estar tratando son más de 20 test todos han sido producidos con distintas técnicas y de las con el asesoramiento de distintos países de asia o de medio oriente así que va a haber una gran gran diferencia y de técnicas no por ello vamos a tener cinco o seis test rojos que sería té negro en occidente pero en realidad alguno de esos test va a marcar una diferencia en cuanto a la calidad también va a haber premios para los productores que ganen es totalmente confidencial para el productor que que compite lo que no queremos hacer es decir a estos productores no ganar en el puntaje más alto y entonces uno automáticamente supone de que tienen un puntaje más bajo es totalmente confidencial y anónimo solo vamos a revelar los puntajes de los test ganadores y de segundo lugar dentro de cada variedad de té de verde amarillo de blanco ahora vamos a ver cuáles son las las categorías esto lo hicimos el año pasado fue súper súper divertido muy cansador por ende este año lo vamos a hacer durante dos días distintos en mayo no lo vamos a hacer todo en un día porque estuvimos seis horas y media catando los test y fue la primera versión la primera edición de esta competencia y eran solamente los test de argentina así que imagínense vamos a necesitar dos días para ir un poquito más despacio para disfrutarlo también pero para hacer una una muy buena puntuación de cada uno de los test así que bueno este es el reglamento lo vamos a pasar muy brevemente por encima si quieren más info si quieren el reglamento en sí lo pueden solicitar por mensaje privado sin problema por email es el reglamento de la segunda competencia de shogong cha tés hechos a mano tés artesanales de argentina y regionales como había dicho no sólo de los productores argentina de argentina sino de brasil de chile de brasil brasil chile ecuador colombia bolivia perú y chile así que vamos a tener varios países distintos que van a estar compitiendo va a ser muy divertido catar todos esos test esto es el reglamento es muy largo así que lo que vamos a hacer es ver muy 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 chiquititos extractos del reglamento para poder entender un poquito la dinámica nada más pero no vamos a leer todo porque sería demasiado aburrido punto uno se utiliza la iso 3103 obviamente este es el estándar mundial de cata dentro de la industria del té así que es lo que vamos a usar nosotros lo usan en china lo usan en japón lo usan en taiwán en india lo usan en europa cuando reciben test lo usan en distinto lo usan en el inta en el instituto nacional de tecnología agropecuaria en argentina se usa un montón de lugares donde hay industria de té se catan todos los test del planeta de la misma forma entonces no se realiza una degustación no se puede bajar la temperatura no se puede cambiar el gramaje la cantidad de agua la vajilla de cata siempre es estandarizada de porcelana blanca así que vamos a estar usando la iso esa misma iso es la que nosotros estudiamos en nuestro curso de cata así que los catadores egresados están totalmente familiarizados con con eso número 2 el puntaje será de 0 a 100 es igual que en el mundo del café y en el mundo del vino si 100 siendo máxima calidad que son muy pocos test en el mundo y 0 siendo la peor calidad que hay mucho más de esos test digamos y vamos a ir viendo dónde cae el puntaje del grueso de distintos distintos test de distintas regiones esto obviamente lo usan también en china es estandarizado vamos a adherirnos a ese sistema de puntaje y es muy filoso tenemos una gráfica de carta de competencia hecha específicamente para eso los puntajes se contabilizan en tiempo real qué quiere decir eso claudia de chile no y jesús de méxico y distintas distintos catadores que están alrededor del mundo vamos a estar conectados por zoom pero no sé no es una cata grupal no es que todos catamos y un que olé es que sentís no esto es una carta a ciegas y es individual así que cada participante tiene su juego de test va catando hay un tiempo límite porte y se colocan los resultados del puntaje de cada t en una planilla como hicimos la vez pasada y ahí en los pocos minutos cuando termina el tiempo directamente contabilizamos los resultados de la compra de los puntajes de la competencia eso es en tiempo real es continuo y es en tiempo real y eso es para justamente evitar cualquier como podemos decir cualquier sospecha de que alguien está digamos agregando puntos o quitando puntos posterior al evento se hace todo con algoritmos en el momento para justamente dar un promedio limpio y transparente del grupo para los test siendo catados también eso es lo mismo que harían en china en la cordillera hui cuando hacen la competencia del rey de té de roca de olón de roca en el momento está todo el jurado y ahí mismo tienen a alguien que está que se encarga de hacer la matemática de los resultados número 4 la carta puntuada será individual a ciegas y discreta no hay comunicación entre los catadores yo no le voy a estar diciendo a claudia claudia este es muy bueno porque eso podría influir si en los en el análisis sensorial y queremos que sea lo más objetivo posible así que cada persona entrega su resultado y no ve el resto el resultado individual o el puntaje individual de ninguna otra persona está bien así que vamos a tener 15 minutos por té los distintos son muchos test así que por eso son dos días este año porque son más test este año y encima de eso vamos a estar tratando de no volver a que estuvimos mucho muchas muchas horas el año pasado catando y fue muy agotador así que vamos a ver un poquito más es un sábado y un domingo dos días diferentes cuando les llegan los kits con todos los test al catador que va a participar del jurado lo que va a hacer es cada té no dice el productor no dice este té es hecho por caer y llama por almanet por amalia por igua su por acacia dice solamente un código y la variedad de verde de corta 1 de corta 2 de corta 3 eso también es parte de esta promesa de parte de nosotros de guardar la identidad de los productores que están compitiendo y totalmente objetiva la carta sí así que el mediador que está contabilizando los puntajes sabrá quién con un código al final cuál es el té que ganó la competencia dentro de esa variedad porque no es que hay un solo té ganador hay un té ganador en cada una de las seis variedades sí se lo vamos a ver creo que está dentro de uno de los puntos acá bien ahí está número 6 del reglamento de la segunda competencia de tés artesanales de argentina y regionales vamos a admitir té verde té amarillo té blanco chincha o olón té rojo que sería té negro en occidente y test post fermentados pero únicamente crudo únicamente lo que sería un té verde secado al sol sí y los catadores que han terminado el curso saben qué es eso no vamos a estar haciendo apilados húmedos ni fermentando té en pila en galpones eso ya requiere de un control de microorganismos un poquito más riguroso entonces no no habrá ningún ninguna versión de puerco cocido ni de liubao ni fu juan dentro de la competencia así así que eso requiere del laboratorio directamente para poder analizar que crece dentro del té número 7 solamente se revelan los productores de té que obtienen el mejor puntaje y el segundo mejor puntaje así que sí sí hay seis variedades de té y hay seis variedades de té todas las seis variedades de que están representadas en él en la competencia pero dentro de las seis variedades de té va a haber un ganador y una mención de honor que es decir el año pasado lo que hicimos fue un té ganador y solamente se reveló ahora vamos a ver los puntajes del año pasado y felicitar nuevamente esos productores que se mataron para hacer el mejor té de argentina ahora va a ser regional pero vamos a parar para promover más cantidad de productores optamos por mencionar un segundo lugar así que vamos a estar mencionando quiénes son los que obtienen el segundo puntaje más alto porque eso también está muy bueno porque ayuda a ver la cercanía entre el primero y el segundo lugar y también va a promover para que las personas que quieren consumir el té de ese productor va a haber mayor cantidad de puestos de divulgación de los test de distintas regiones y de argentina así que va a ser más un poco más amplio con el fin de promover mejor el trabajo de los productores de argentina y de las de los otros países que se integran número 8 se enviará un certificado de reconocimiento a los productores obviamente los que ganan van a recibir un certificado enmarcado y vamos a publicar los resultados nadie nos paga nosotros por hacer esto los productores no pagan por competir de hecho nosotros les compramos los test a ellos y después ese gasto se reparte entre las personas que actúan de jurado jurado de la competencia porque la idea es proveerles salida de sus test es decir comprar sus test y después nuestro objetivo con esto es anunciar al mundo no no sólo el puntaje y quiénes son los que se están esmerando en la producción sino queremos promoverlos queremos publicarlos así que junto con los catadores del jurado vamos a estar promoviendo a los ganadores de la competencia ya sean de argentina de perú colombia ecuador bolivia chile brasil no sabemos cuáles son los productores que van a ganar pero probablemente hayan de distintos países así que vamos a ayudarlos con la difunta la difusión con la publicidad de sus test premiando su su trabajo no premiando su esfuerzo en el mundo del té para crear test artesanales y no comerciales número 9 vamos a contabilizar el promedio del puntaje si esto se hace en el día si alguien no puede estar en vivo puede catar los test antes y enviar sus puntajes y los contabilizaremos dentro del promedio del grupo que cata en vivo así que no hay que sí o sí estar el día de la cata también así que los catadores ya saben que pueden obtener el kit donde sea que estén en el mundo y si no pueden estar ese día pueden catar a voluntad y vamos a contemplar su puntaje no creemos que la fecha y el horario sea excluyente para algunas personas especialmente los que están en españa austria portugal distintos lados francia donde tenemos gente que son varias horas más tarde y no pueden estar hasta las 3 de la mañana catando si bien número 10 del reglamento ya estamos terminando por lo menos con el reglamento de la competencia se van a proveer test de calibración de paladar esto es común es una nivelación se realiza por vídeo dentro de los 7 días anteriores a la competencia y esto es para todos poder calibrar nuestros paladares así que como sabrán los que están en el mundo el café del vino se practica muchísimo la cata es como un idioma cuando uno deja de catar no se pierde del todo pero si se oxida esa habilidad así que vamos a tener vamos a enviar junto con el kit test que no van a ser de la región que van a ser de india o de china o de taiwán y algunos malos y algunos buenos y vamos a realizar como una calibración de la carta del grupo eso es un requisito para poder participar así todos los puntajes de los catadores están en un rango muy muy limitado nunca debería pasar que no sé un catador puntúa con un 25 que sería muy bajo en un tema muy malo muy feo y el otro le pone un 88 es imposible porque por lo general más por más que estén catando a ciegas y cada uno sin comunicarse con el que está al lado o al otro lado de la pantalla los puntajes están muy 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 cercas el uno del otro dentro de 234 puntos porque eso es lo que uno practica y aprende si en el curso de cata así que cuando un puntaje se sale del promedio pero pero lejos y como no sé esa persona tuvo un mal día o justo fumó antes de catar que está en el reglamento no se puede fumar o no sé no dormió bien está estresado y no está percibiendo bien o por ahí usa uso agua muy de muy mala calidad por una infinidad de cosas vamos o sea siempre se podan los resultados esto es muy común porque lo que hace es que un puntaje muy 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 sobresalido no corra el promedio del grupo y cuantos más catadores hay mejor porque hay es más certero todo el resultado pero se eliminan puntajes que son muy extremos y muy por fuera de el promedio y eso corrige un poquito ahí el resultado final por poco porque es un grupo grande de los que catan pero si corrige digamos bien ahí tenemos los ganadores de la competencia del año pasado obviamente son todos de acá de argentina porque la primera edición de esta competencia de tés artesanales la hicimos solamente con productores argentinos hay más productores este año de argentina que van a participar varios más así que va a haber más desde argentina qué agua recomendamos preguntan ahí por lo general agua o de un buen filtro de canilla de grifo un filtro psa o algún filtro filtro hogareño que filtre las cosas el flúor de la la el cloro las cosas que le ponen o si no tenés un filtro puedes comprar agua embotellada agua purificada pero con bajos minerales para competencia siempre es glaciar eco de los andes esas son son marcas de argentina que tienen muy poco sodio el sodio destruye bastante el sabor del té así que para cata se utiliza la menor cantidad de mineralización posible específicamente del sodio y hay aguas embotelladas de bajo sodio así que esa es la recomendación si estás al lado de un manantial o agua glacial o de de nieve de desnieve de hielo es lo mejor pero no todos estamos en lugares donde podemos hacer eso felicitamos a kairiyamati si ahí taro con un verde 72,4 es un puntaje muy alto van a ser más altos este este año taro nos mandó más de todos estos productores están después tenemos a amalia con su té amarillo 72,3 y al manet y van ahí con el blanco 71,2 doña irma irma fraga con el hulón 63,9 muy difícil hacer hulón así que nos sorprendió muchísimo este y ahí al manet de nuevo con el rojo que sería negro lo que llamamos té negro en occidente pero rojo en el sentido clásico de los chinos que inventaron las seis variedades un 70 70,1 así que van a estar los mismos productores de siempre otros productores nuevos argentinos y después los productores de brasil colombia ecuador chile bolivia y perú sí así que estamos súper emocionados por ampliarlo a una competencia de tés artesanales de la región además de argentina si tenemos nuevos premios para los que ganan esta competencia en nuestro nuestro deseo de promover y ayudar todo lo que podemos a los productores de té de argentina y de otros países así que los tés que ganen y hay un ganador por variedad si todas las seis variedades de te va a tener un ganador así como vimos en los resultados vamos a auspiciar su té en una competencia internacional los ganadores de la competencia pasada la mandamos sus tés a una competencia en reino unido vamos a ver también que hay en canadá en australia hay en en asia vamos a apuntar a los de asia aunque es mucho más rigurosa la competencia queremos empezar a mandar los mejores test de la región a competir en competencias internacionales de hebras si si nosotros vamos a cubrir los costos de cualquier té que gane para que vaya a competir afuera de la región en competencias de cata y de tés artesanales alrededor del mundo y vamos a vender el ese esa variedad de ese productor en page en durante un año hasta la siguiente competencia de té vamos a enviar unos stickers de certificación de calidad con el puntaje del té al productor para que pueda pegar en sus bolsas en su packaging para decir este es un té ganador de una competencia y el puntaje si vamos como a certificar la calidad la alta calidad de ese té en su en su variedad vamos a enviar un obviamente un certificado enmarcado para que puedan tener en su oficina en su en su lugar de venta en su local vamos a hacer una entrevista con el productor para felicitarlo públicamente y poder hacerles preguntas acerca de su té ganador también vamos a incluir ese té en como ustedes saben nuestro curso de carta nivel 1 donde mandamos 50 tés siempre hay algún té regional de las distintas variedades así que vamos a incluir muestras para los nuevos alumnos que están estudiando para ser catadores de té y también vamos a arreglar una parte del premio una sesión gratuita con nuestro diseñador gráfico para que pueda asesorar esa familia en el caso de que lo necesite y le sirva para diseñar una bolsa una marca un logo lo que sea que necesite para mejorar el branding de su marca de su venta de su té si así que esto es todo para promover la venta y la divulgación de la existencia de estos tés artesanales de la región así que queríamos queríamos proveer algo práctico no sólo comprar el té de esa persona y venderlo en el local sino también incluirla en el curso de cata 1 etcétera así que esos son los premios y van a ir creciendo los premios a lo largo del tiempo queremos asistir a los que se están esforzando para ser productores de té artesanales todo lo que podamos bien ahora pasamos al segundo evento que les habíamos mencionado que es la primera vez que lo vamos a hacer y me dio la idea kim wong de de sandblains que está ahí en córdoba en villa general belgrano estábamos hablando y me dice por qué no propones porque no armas una competencia de catadores basado en estos duelos de té como vemos ahí en este cuadro muy antiguo de china y yo digo hoy no sé kim es es muy complicado le digo porque las personas ya por miedo de competir contra otras personas no sé si se van a anotar o no y quien me dice no no hace lo hace lo que les va a gustar así que kim gracias por la idea ella también realizó una competencia de blends en en córdoba hace hace varios meses que tú hizo una hicieron una convención una conferencia ahí con las cinco casas de té de ahí de las sierras de córdoba y estuvo muy bueno es es siempre sano competir porque uno empuja sus límites también y también uno es medido de una forma concreta y tangible sí así que bueno bienvenidos a todos los catadores del grupo de 14 de pechin no sé cuántos van a participar ya hay varios anotados así que sí se están animando pero son más de 400 catadores egresados así que si estás dudando dice hay no me da vergüenza tenés que competir nadie va a saber tu puntaje como catador excepto vos si si se entrega el puntaje final de cada catador para que esa persona sepa donde donde obtuvo su puntaje si es muy bueno para avanzar es muy bueno para para uno obligarse a crecer y tratar de mejorar en todo sentido que vemos en esta imagen esta es una imagen de lo que en chino se llama tou cha o vuelo de té y esto es de la dinastía son aproximadamente mil años atrás donde los los eruditos los estudiosos el literato de ese momento así que de la dinastía son lo que hacen lo que hacían antes era llevar su equipo de preparación de lo que sería marcha no el batido del marcha que que luego viaja a japón y japón lo integra en su ceremonia de té pero en la dinastía son gra la forma principal de preparar el de ti en cha no te he batido con un cepillo de bambú un batidor de bambú medio parecido a lo que se hacen en la ceremonia japonesa y salían a las plazas y competían hacían competencias o duelos de té si uno llevaba su mejor té pero top top el la mejor lata el más caro el más era té en polvo digamos té verde en polvo y hacían competencia y se habían jurado y se llevaban premios y se llevaban también el honor de ser ganador no la el reconocimiento público de ser el más el más el que mejor batía el polvo el que mejor preparaba el agua que la temperatura que el tamaño de las burbujas que el verde llevaban su mejor bol de matcha todo en la dinastía son en china no impresionante entonces se llaman duelos de té toucha si nosotros vamos a realizar un duelo de catadores un toucha pero de catadores así que tomando de prestada esta idea de personas expertas en el mundo del té que compiten entre sí lo vamos a hacer dentro del marco de la cata puntuada que el grupo de cata viene estudiando hace mucho tiempo bien que tenemos acá fotos estoy tomando un dajo un pago impresionante pero como estoy hablando sin parar no me olvido bien fotos de competencias de catadores en china entonces cada uno tiene su identificación cada uno está catando test a ciegas no sabe cuáles son los test que está tratando y tiene que responder una serie de preguntas acerca de los test es un análisis sensorial para poder a veces identificar la región el tipo de té la variedad algún error en el procesado un montón de cosas distintas pero en vez de uno estar juzgando el té lo que está pasando es uno está anotando su análisis sensorial su entendimiento su análisis sobre es los test sin saber cuáles son los test y después la persona y su puntaje su destreza en carta es lo que es juzgado entonces estos se llaman como le dicen lengua de oro si es como la competencia lengua de oro que es sería como no sé nariz de oro o paladar de oro catador de oro y se les dan premios esta es una competencia no de cata sino de gong fu cha no de técnica de gong fu cha técnica de servicio del té todos los participantes tienen el mismo juego de acceso fíjense hay miles de personas miles y miles de personas justamente todos compiten son de distintos países y ni siquiera hace falta que hablen el mismo idioma que el jurado que está enfrente desde el jurado fíjense que tienen una planilla donde anotan y van a probar los test preparados por estas personas y también sus movimientos su estabilidad su técnica etcétera etcétera así que esto sería como otro ejemplo de un touch a de una de un duelo de té pero ya de ceremonia antes de gong fu cha digamos bien vayamos rápido por el duelo de carta del reglamento del primer duelo de catadores si shang ping shi tou cha sería como duelo de críticos de té o catadores de té este es el primero de muchos y vamos a tener premios también para esta competencia así que los que compiten que no ganan uno de los tres primeros lugares primero segundo y tercero no es no se van a revelar los puntajes de los que no están dentro de esos tres sí así que animate a competir porque no vas a no puedes no hay nada para perder porque si se une según no califique tan alto nadie se va a enterar cuál es el puntaje de esa persona si eso es importante porque lo que no queremos hacer es crear una especie de jerarquía a quién es mejor captador también depende mucho del día depende mucho de los test que tocan pero van a ser tres premios distintos para primer segundo y tercer lugar el reglamento resumido dice lo siguiente cada cursante concursante recibirá un kit de tres test para catar a ciegas van a ser los mismos test para todos los que compiten eso es importante porque eso evita cualquier incongruencia con la dificultad de identificar o analizar un té se realizará una cata estándar obviamente usamos la iso 3103 que es el estándar mundial de cata eso va sin decir vamos a sobre cada t en el análisis de cada t lo que cada captador va a hacer es que vamos a adivinar cuál de las seis variedades de t es pero ni siquiera dice a este es un té verde x no dice nada son tres muestras de té pueden ser buenos o malos seguramente va a haber alguno bueno alguno malo alguno intermedio tienes que identificar la variedad de té si tienes que identificar el país de origen de proveniencia de ese té vamos a identificar lo que se llama el protocolo de cosecha así que es qué parte de la planta usaron eso es uno de los pasos de análisis del té en la cata estandarizada cuál es el puntaje de calidad que le asignarías a ese té y estos tres van a ser previamente catados por todo el equipo de pay chain y va a tener un puntaje muy 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 específico hacia lo cual el catador se tiene que acercar sí así que es eso es justamente el punto de todo esto uno poder identificar la calidad si la calidad bien después tenemos justificar su respuesta a perdón eso es el número 6 el número 5 es si tiene algún defecto de procesado y esto es clave porque alguno de los alguno de los tres test o uno o dos de los tres test va a van a estar bien y van a ser test buenísimos poner una calidad alto baja pero sin sin errores sin sin ningún tipo de defecto pero va a haber un té que va a tener un sutil defecto en su procesado sí así que hay que identificar cuál de los tres test tiene el error de procesado y justificar la respuesta es decir cuál es ese defecto el que acierta el defecto del té fallado del té que no está bien que no no está en muy buen estado o que no fue procesado bien se lleva un puntaje importante hacia sus 100 puntos en la competencia sí así que eso es súper súper clave porque no sólo es decir este té es bueno o malo y el punto y los puntos que tiene sino específicamente cuál es el error de ese té que es lo que uno estudia en el curso de cata y calificaciones del duelo cómo se compone el puntaje sobre cada catador o cada catadora donde obtiene puntos por aceptar la variedad de té obtenes tres puntos esto es por cada té sí así que si sacas el máximo entre los tres test tendría 100 puntos pero hay tres test y cada té tiene 33 máximos puntos posibles y si agarras todos los 99 de los tres test hay un punto extra para que llegues a 100 eso es un puntaje perfecto en todo sentido acertar la variedad de un té recuerden que son tres muestras distintas tres puntos así que si yo a esto es un amarillo y era un verde cero puntos si digo que es un hulón y era un hulón entonces ya tres puntos por haber acertado la variedad que es algo bastante fácil así que uno arranca con bastante cantidad de puntos ya de por sí el origen del té tres puntos acertar el protocolo de cosecha ese también es súper fácil y evidente en el fondo de hoja se analiza si tres puntos si estás dentro de 20 puntos para arriba o para abajo del puntaje de calidad de ese té un punto para cada té si estás dentro de 10 puntos para arriba y para abajo tres puntos más sí así que si estás a nueve puntos a obtener uno y después tres también por estar dentro de 20 y dentro de 10 ahora si estás dentro de cinco puntos para arriba y cinco puntos para abajo de lo que es el puntaje preestablecido de calidad de cada uno de esos tres tres obtenes cinco puntos así que ya con estar cerca obtenes muchos puntos hacia los 100 si para para competir con los demás catadores acertar la ausencia de errores cinco puntos si decís este té no tiene errores es calidad tal media media alta baja pero no tiene un error del procesado 5 si identificas un error 5 más así que hay un premio grande ahí de puntos si uno puede identificar ausencia o presencia de errores de producción está bien bien si obtenes el máximo en cada uno de los tres tres te da 33 para un total de entre tres tres de 99 así que el que obtiene 99 automáticamente le vamos a regalar el punto faltante para que llegue a 100 no creo que alguien llegue así si lo hace sería increíble obviamente gana automáticamente yo creo que la mayoría de los catadores van a estar en los 80 puntos para arriba sí así que si recién terminaste el curso de cata uno el año pasado decís no pero no tengo experiencia no importa ya el hecho de competir te hace crecer el hecho de participar en el duelo de catadores te hace tener que practicar tener que prestar atención tener que esforzarse lo más posible sí bien seguimos cuáles son los premios para los ganadores el primer lugar que es la taza de jade va a recibir un kit de test de calidad 5a que es la calidad máxima que manejamos en pechin son todas reservas del artesanos test una muestra de test para disfrutar de las seis variedades de té y una tetera y sin original que incluye el envío a domicilio así que toni que estás en españa si obtenes la tasa de jade te lo mandamos a españa si tenés el puntaje ganador entre todos los catadores te lo mandamos sin cargo a españa bonificación del 100% ciento de un curso avanzado de cata de pechin a elección junto con el kit de test este año se viene un avanzado de amarillos se viene un avanzado de test de japón se viene un avanzado de quizás de un long de taiwán se vienen varios avanzados a lo largo de este año así que uno puede elegir cursar de forma gratuita por haber ganado el duelo de catadores junto con el kit de test que siempre ofrecemos para esos cursos avanzados de cata así que un valor enorme ahí de para el que gana y el certificado con la tasa de jade así que ese certificado obviamente se lo mandaremos a esa persona el catador ganador o la catadora ganadora junto con su kit de test de calidad 5a después el segundo lugar se llama tasa de plata kit de test 4a junto con un gaiwan de porcelana de jing de jen que es un lugar muy famoso de producción de porcelana y cerámica envió a domicilio la bonificación de la mitad de un curso avanzado durante este año junto con el kit de test y su certificado de la tasa de plata y después en tercer lugar tenemos la tasa de porcelana así que jade plata porcelana para diferir un poquito ser un poco más asiático y no va a ser oro plata y bronce sí y esto va a ser un kit de tres triple a que son muy ricos de todas formas y una un gaiwan de porcelana de de hoa un lugar muy famoso por su porcelana semi traslúcida envío a domicilio 30 por ciento en un curso avanzado y su certificado sí así que esos son los tres premios que van a recibir los ganadores del duelo el primer duelo de catadores no no hay más título que eso por eso el duelo de catadores de sudamérica no porque tenemos gente en centroamérica en norteamérica en europa el duelo de 14 del mundo habla hispano no porque hay muchísimos brasileros que se han recibido del curso de cata en estos últimos dos tres años así que no lo vamos a limitar ni por región ni tampoco por el idioma ni país ni nada son el grupo de catadores de pecha en que son todos los egresados de cata uno sí que han aprendido cómo hacer todo esto eso el duelo de catadores se realiza el día antes del día internacional del té justamente para hacer un vivo con los catadores ganadores el día internacional del té y anunciar los resultados ese día siguiente así que el sábado con 2s dice ahí 20 de mayo si va a tardar tres horas tiene un tiempo límite y vamos a estar explicando para los que se inscriben cómo es la dinámica de entregar los puntajes y todo eso el fecha límite para ustedes que son los catadores que quieren inscribirse en la segunda competencia de shogong cha de tés artesanales de argentina y de la región es el 15 de marzo al igual que el duelo de catadores sí así que 15 de marzo es la fecha límite eso nos asegura tener el tiempo suficiente para mandarles el kit de tés de bolivia perú ecuador colombia chile brasil y argentina y después para los que van a participar del duelo los tres tés del duelo de catadores para catar a ciegas así que anímense les va a encantar es una forma de ejercer todo lo que uno ha estudiado en el mundo del té de cata y de regiones y cómo cuál es la diferencia entre un té rojo de india que de sri lanka que de china que de de taiwán etcétera etcétera y vamos a poner a prueba en todo nuestro repertorio de de tés catados en nuestra vida sí así que si sos un catador o una catadora que egresa recién del curso igual te va a beneficiar y si lo hiciste hace ocho años en las primeras cursadas de pichén con más razón todavía pero no no hay un requisito de experiencia para poder para poder este participar uno puede hacerlo desde su propio nivel se van a se van a se va a mantener la la anonimidad de los puntajes que no son esos tres puntajes más altos pero sí si uno quiere solicitar para ver si entre este año el año que viene en el siguiente duelo si uno fue mejorando también es un buen es una buena forma de rastrear el progreso de la destreza de uno en ir creciendo en esto de la carta de té si se puede participar desde españa desde europa desde donde sea toda la info está en un email que enviamos a todo el grupo de catadores no hay ningún problema el kit se puede hacer llegar a cualquier país cualquier país así que estaremos encantados de tenerlos en a los europeos a los de centroamérica norteamérica y bueno toda la región también así que bueno van a ver que durante estos siguientes meses hasta el 13 y 14 de mayo que es la segunda competencia de tés artesanales y después el 20 de mayo que es el duelo de catadores vamos a estar haciendo varios vivos con personas del mundo del vino para ver cómo puntúan los vinos y cuáles son los criterios que utilizan mundo de personas del mundo del café de especialidad para ver lo mismo como es esto del q grader del catador de café que puntúa el café de una forma un poquito distinta al mundo del té y al al puntaje en catos del té pero de todas formas muy parecido en cuanto a los puntos a analizar y también vamos a estar haciendo entrevistas con distintos productores así que si ves algún productor de té probablemente tenga algún té dentro de la competencia de tés artesanales si queremos conocer su historia sus logros su técnica y cuáles son las novedades que tienen así que esos son los dos anuncios que tenemos si si no viste el reglamento lo pueden solicitar o pueden ver este vivo va a estar colgado en instagram va a estar en youtube y va a estar también dentro de los podcast visuales en la plataforma que eso pueden anotarse de forma gratuita en la plataforma online y ahí tienen todos los pages en podcast visual anteriores que se han dado este es el número 10 y ahí hay muchas entrevistas y talleres y clases y demás todo eso va a estar en la plataforma de pechin así que pueden anotarse y es totalmente gratuito y hay un montón de recursos y vídeos para ver así que bueno ya estamos preparando ya estamos recibiendo los tés de distintos productores ya estamos pensando cuáles van a ser los tres tés para la cata ciegas del duelo de catadores y vamos a estar durante el fin de del 13 y 14 de mayo y después también el 20 del 21 vamos a hacer toda una ceremonia de premios de certificados de anuncios de ganadores tanto de los test como de los catadores y va a ser todo un festejo que va a culminar en el día 21 el domingo 21 de mayo que es el día internacional de té así que esto todo ya estamos preparando y ya estamos recibiendo inscripciones en ambas competencias si quieren más información nos escriben y todo el grupo de catadores de pechin van a estar ya recibieron un email así que ese email tiene todo toda la información si te gustaría ser parte de ese grupo para participar tanto en la competencia como en el duelo el 25 de febrero ahora en tres semanas arranca ese curso de cata uno online y presencial en buenos aires y tranquilamente pueden hacer ese curso y al terminarlo que termina justo unas semanas antes de estas fechas ya ya son catadores de pechin y ya pueden participar también los que son profesionales del mundo del té sommelier o catadores de té que hicieron cursos en otras escuelas o en otros institutos y quieren ser parte del grupo de catadores pueden hacer un atajo tenemos un atajo corto una nivelación que nivela toda la información más esencial del curso de cata uno y son ocho semanas y ahí ya uno también termina integrándose al grupo de catadores que tiene un montón de beneficios capacitaciones mensuales viajes de estudio en asia que vamos a retomar y también dentro de las plantaciones en misiones descuentos recursos etcétera 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 y un beneficio que es poder participar de estas dos competencias la competencia de tés artesanales y el duelo de catadores así que un gusto verlos que tengan un super buen fin de semana y nos estamos viendo en mayo para la segunda competencia de shou gong cha tés artesanales de argentina y de la región y el primer sheng pin shi tou cha duelo de catadores de té del 2023 así que esperamos verlos a todos ustedes y si quieren ser parte del grupo de catadores de pechin pueden hacer o el curso de cata uno o la nivelación para profesionales de té y les mandamos un saludo gigante desde acá chau Gracias. 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 Gracias.